pero miren 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 como mata rapidísimo si me escucharon bien la nueva story 6 esta arma esta increíble esta arma se la recomiendo si quieren cagar el palo a la gente en el rank como antes con la story 6 esta arma si se la recomiendo por allí estamos defendiendo aquí vale esta para pegar buenisima se va a cambiar la zona vamos a ir viéndonos una bala por la izquierda no una manita bien chicos una maquinilla es una maquinilla buena 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 vamos del galais vamos a recargar una una vamos primero una roger por aquí No, me mataron Estaba en un streak de 12 Pero bueno, no pasa nada Casi ganamos esta partida Dicen, ¿le cagamos el palo con el vergatrón o qué? A ver, vamos a ver Sacar esta maquinilla de guerra ¡Ah cabrón! Nos hicimos como una triple Tomar el UAV Salió uno, se salió uno Ya no aguantaron ¿Estamos, güera? Espalda Buenísima Digo gente que esta es la nueva Story 6, es la nueva meta Si quieren cagar el palo Creo que hasta mata más rápido Que esta ese entero Vamos a llamar el UAV Digo, la counter Ya casi la agarramos Vamos No quiero llamar el vergatrón todavía Porque quiero matar más Con esta Con esta arma Con esta es Story 6 Totalmente una balita También ¡No! Las pinche abejas Como que hagan el palo Esa abeja La verdad Bueno, ganamos esta partida Gente Lo vemos en la siguiente Vamos a subir Lo que quiera Más él No Estamos a uno Lo que vamos a hacer Es poner un truque aquí No mames No pasa nada No Estamos a dos Les digo gente Que esta arma Está increíble Es la nueva Story 6 Ando bien de rata Mi gente Vamos al siguiente Que esta por aca Iban a piquear ¿Los cuantos? Lo robaron Estamos bien ratas Mi gente Estoy muerto Estamos un goliath Un goliath Resto ¿Los cuantos? ¿Los cuantos? ¿Los cuantos? Quiero que estamos jugando Contra Un legendario Lo más seguro Vamos muy bien Ahorita No, me mató Somos 11 y 2 Digo, la verdad Les recomiendo esta arma Si quieren algo como la Sturcyx Porque esta arma si revienta Y pues si quieren cagarle el palo a las personas En rey, pues les recomiendo que la usen Que si está chetada, si está chetada la verdad La verdad También esta maquinita de guerra está chetada Está muy chetada Voy a llamar este No Yo he matado a uno por atrás Vamos a llamar esto aquí Para si el pañero lo quiere recoger Y yo no lo quiero onlar, verdad Quiero seguir matando con la Con la nueva Sturcyx Si tienen que agaparlos Vamos por aquí No, matan Matamos Vamos por aquí No me matan No, malita No Vamos, vamos, vamos Bueno, se hizo la doble, mi compañero A cabrón, alguien levantó El vergatrón, digo Vamos 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 Esta arribita aquí es muy chetada No Tiene la maquinita de guerra Bueno gente, está el bug otra vez que suena del arma disparando Pero ni estoy disparando Inverbe, me pasa eso Entiendo por qué pasa eso Voy a activar esto No escucho nada, mi gente Ya se quitó Ya se quitó Vamos a activar esto Matenida de guerra Matamos Bueno, matamos al último Buenísima Vamos a jugar una partidita más Lo vemos allá, mi gente Bueno, hay dos aquí abajito Puerto Oh, jeje, lo matamos A ver, a ver Vamos cubriendo aquí la parte de abajito Uy, casi me mata Más en la zona Ahora sí me mataron Ya va a cambiar la zona, vamos Pues ¿Queremos otra? Lóna ha muerto, no, la escopeta vamos a meternos a ese punto caliente bueno, lo que voy a hacer yo, voy a cambiar las zonas la otra que sigue aquí, entergar, entergar, seguro que va a venir uno por aquí ¿Nadie? aquí están dos entergar, que tiene que recargar rapidísimo mi gente voy a darle no, por esmaltas probamos 8 y 3, no tan mal, no tan mal el UAB tenemos nuestra maquinidad de llegar, la vamos a usar uy, se me mata no chicos, es que la escopeta sí está muy chetada, la verdad no la he usado en mucho tiempo, a lo mejor les traigo un video de eso usando escopetas nomás están increíbles, la verdad si las haces, si las sabes usar, están increíbles vamos a poner esto aquí porque les van a lanzar unos cuetitos aretas a ver que les dije ellos ya tienen sus maquinillas de guerra vamos 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 por acá, a la izquierda del mapa Las abejas me mataron Bueno esta partida va un poco muy lenta Me ha agarrado tantas bajas No pasa nada Dice que se matara solito He muerto Cada vez así esta partida va muy lenta Creo que tiene el punto caliente Estoy muerto de la escopeta Ay no no Me va a rociar, me va a rociar o no No me roció Me mataron a mi compañero Otro de ese Hay otro por ahí, una balita No Lo dejé una bala Este chico si está rifando con la escopeta Vamos, vamos Me voy a ayudarles aquí No he estado ayudando para nada Y me matan Pero ya sacaron la mentada Ahí se meten Vamos por aquí Ya vamos a ganar Una zona bien insegurada Ya cambió Va a salir por aquí Bueno agarramos la No, no agarramos la última baja Pero chicos Esta arma es la nueva Story 6 vigente La caga palos Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si les guste esta arma Se la recomiendo Pero bueno Nos vemos en el próximo video Dejen sus likes Compártanlo Dejen sus sus videos Y nos vemos chicos Chao Gracias por ver el video.